Hola, este video es solo para agradecer a las meninas que trabajaron durante todos los semestres del curso nocturno de Lleguería de Alimentos, en aulas hasta a las 11 de la noche, en los días anteriores y me fue así acordado en cedo para venir a filmar los videos. Son Beatriz González Franco, Carolina Cavicha, Rafael Ferreira y Rafael Montero. Adicionalmente, también trabajó en algunos videos, en las cenotivas y el maestro Aldo Iván, que es especialista en laboratorio del sal. Me obligamos a todos los semestres. Hola gente, ¿tudo bien? Entonces, ¿qué que a gente achó de cálculo II? ¿Cómo que fue nuestro semestre? Es una materia, sí, trabajosa, como todas las otras, pero que si se for en la aula, acompañar certinho, da todo certo. Es decir, siempre dedicación es bueno. Y hacer todos los ejercicios complementarios que el Juan coloca en el día. Y el profesor es muy exigente, ¿eh? Eso da bastante para la prueba. Bueno gente, a gente teve el placer de tener tido la aula de cálculo II con Juan. Y ese semestre, ustedes van a tener más aulas, más matéria que a gente, solo que ustedes van a tener el beneficio de tener las videoaulas que nos grabamos. Que caso você sea alguna duda, ustedes pueden entrar de nuevo y assistir el video nuevamente. Y es importante, como a Rafa falou, de hacer todos los ejercicios, las pruebas anteriores como base. Creo que es una materia que no tiene segredo así, pero que tiene que estudar como todas las otras. Y espero que ustedes gusten de los videos que a gente colaboró ahí para ser feito. Muchas gracias. Es, gente, no hay una materia tan difícil como cálculo I, ustedes no van sentir tanta dificultad, pero como toda matéria, tienen que estudar. Entonces, va a la en el día, assiste a las videoaulas, haz los ejercicios, refaz las pruebas, que va a estar todo cierto, todo mundo pasa. Bueno, el secreto es estudar las mismas que nos hablamos, y se esfuerzar, refaz todo, todo a bastante que pasa. Verdad, gente, nadie está con 10 de médio, ¿tá? Para aumentar la media ponderada. Buen semestre, gente. Hola, vamos comenzar a hablar sobre seres. Una serie. Una metálica que está faltando. Es una de sobre 8. Entonces, va a ser 3. Va a ser a 1, más a 2, más a 3. D sobre 8, más a 4, más a 10 sobre 8. 7, D sobre 8. Hay que pensar en un límite, en un concepto de límite. ¿Qué acontece cuando el t es infinito? Así que el t ha encontrado una fórmula fechada. O sea, el t calculo límite o etc. Por otro lado, la fórmula extendida, para lembrar a nuestra soma somatoria, y si yo paso ese proceso infinitamente, el límite de todas esas somas es igual a área de un cuadrado con todo. Esa es la forma de sumar un ejemplo. Yo puedo sumar infinitos términos y los resultados serán un número finito. Todo eso. Hasta la próxima.